Hola a todo el mundo, soy Elias360 y hoy estamos en este nuevo episodio de Road to Golden Barret, episodio número 24 y vamos allá, zona de lanzamiento en Villas, o Village, o Villaje, ya sabéis, como queráis llamarlo Ahí tenéis la Barret, la última vez lo dejamos ahí, si os acordáis, a ver cuando llegamos, donde empieza el camuflaje de otoño donde pone al final la última A de arma, la segunda A Y la verdad es que crece muy, muy despacio, crece, vamos, a ritmo de no sé qué Bueno, pues vamos allá, dejémosnos de tonterías Bueno, nos vienen por ahí Me cago en todo, tío Con el MSR de los Cujons Se me ha metido por ahí, se ha metido por ahí Ven Ven por aquí Me cago en todo Madre mía ¿Por qué me dan tantos hitmarkers? Me dan menos hitmarkers desde lejos que desde cerca, no sé por qué No sé si tiene alguna explicación lógica Vienen por ahí, ¿no? No sé dónde vienen, me tumbo, estoy muerto seguro Vienen por ahí Estoy muerto, ahora sí que sí Me cago en todo, tío, y me saca la Python Vale UAV enemigo detectado UAV enemigo detectado Me cago en todo, tío Decidme que no le he dado Juradme que no le he dado Madre mía Ni un hitmarker encima Eh, tío Es increíble, a ver Este pavo solo juega a sniper, seguro, ¿no? Hola Yo quiero ser como él, papi ¿Habéis visto cómo atravieso torretas sans? Sans Sans Acojonante, tío En serio Yo quiero ser como ellos Quiero decir Uh, me he sacado una triple Ahora voy a por la quad Viene un cobra enemigo Pues vaya Muere, cabrón Uh Me han matado desde la roca del rey león Bueno, a ver si la derriba la torreta a esa mesa Uola Balas de punta encamisada, eh Mierda A ver cuántas llevamos Dos, nada más, eh Este episodio lo estamos pasando mal Despacio, despacio Muere Muere Ah Mierda Siempre que tengo buenas oportunidades Me pasa algo Van a venir por ahí, seguro Es que seguro Míralo ahí, agachadete El remi El remi gallard Vamos ¿Y si cojo el suyo? Con este seguro que es más fácil Voy a hacer una baja con esto A ver si puedo Oh, no scope Wallbang Oh, le he dado al jugernote Si lo matan es gracias a mí Mierda, tío Es que no sé para qué me empeño En matar al jugernote Si están los pequeñitos por ahí En fin Lógica de Elias 360 Una mente que no sabes Cómo puede actuar Mira que lo mato Como que me amó Elias Vale Tasca Tiro en la cabeza A un jugernote Es que soy Increíble Ya llevamos Bueno, lo que se está montando El Haciel ese Mierda Me mata Llevamos cuatro jugernotes Me parece Si no me equivoco A ver Por ahí van a venir ¿No? Vale Es que Basta Que me dé la vuelta Para que vengan Mierda, tío Pero si también le he disparado No ha salido la puta bala ¿Por dónde vienen ahora? Es que, tío No puedo No puedo Ay Nada El próximo franco Que agarro a tu golden De ese franco Será Será el MSR Que lo sepáis Con el MSR Me defiendo un poco Con la barret Es que, madre mía Llamarme manco Bueno Soy un manco realmente Pero Pero con el MSR Ya veréis Como soy un poco mejor Vale Mierda El Wally este Corre Nos dispara ¡Hola! Se ha hecho un triple Con Con un misil Me parece ¿Sí? Venga Madre mía Madre mía Madre mía Eh, tío Pero te he dado Ah, ese es el Remy Que está en pantalla dividida Uno va franco Y otro va Arma normal Lo que nos faltaba Bueno, por ahí va el Wally Espérate Mierda Es que soy muy manco Soy demasiado manco, tío Acojonante ¿Y cómo no lo he visto? Estoy ciego Vale, le he dado, le he dado No sé dónde me disparan Pero bueno ¡Hola! He volado Para que luego digan Que el hombre no puede volar Bueno, hemos remontado Mierda Es que claro Si fueran todos a francotirador A lo mejor se me hacía un poco más fácil A lo mejor, ¿eh? Tampoco es un... Tampoco es seguro ¿Sabes qué te digo? Que robo este SMI Y lo voy a dejar Mierda Zasca Zasca Vale Aquí tienes el SMI ¡Oh! ¡Remy! ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? ¡Hola! Le han tirado ya un C4, pobre Es acojonante, tío El control que tienen algunas personas En el francotirador Y eso es poco, ¿eh? Hay gente que, madre mía O sea, yo creo que no sabe Lo que es llevar un arma normal Lleva solo el francotirador Que me gustaría a mí hacer eso, ¿eh? Ya me gustaría No lo critico Sino que lo alabo Realmente Bueno Pues espero que os haya gustado 19, 25 Ahí tenéis el MSR Hemos llegado al D De nivel de arma Y nada Espero que os haya gustado Like y favorito si es así Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!